Vamos con la Rosmaría. Ay, Dios mío. Señores, la gente es tan... ¿Cómo es que es la palabra que dice Gabi de sangre? Falta de empatía. Falta de empatía, eso sí. Mi vida, pero... ¿Qué vamos a hablar de la Ros? Dime. Ponme esta fotografía. ¿Qué vamos a hablar de ella? Porque según tengo entendido, el manager, el día de ayer, mi amor, publicó diciendo que ella lo que estaba era deprimida, que estaba mi amor, que le pusieron un suero, una cosa, y que no le estaba pasando nada. Mientras el manager decía que ella estaba con anemia interna también por deshidratación. DJ Sammy, su pareja, decía que le pedía a Dios que sanara los demonios que ella tenía desde niña. Desde chiquitica, more. Recordándole a todo el público que a lo que él se refiere, recuerda, mi amor, que la mamá de esa niña también tenía problemas mentales. Sí, more, recuerda eso. Y Paula dijo que ella misma lo había dicho. Sí, more, por eso es que DJ Sammy en el comunicado dice que ella viene, mi amor, manejando eso desde pequeña, more. Ella viene con su cosa loco desde chiquita. Esta fotografía la estamos poniendo aquí en Los Dueños del Circo para pedirle a todos que haga un stop ya porque comenzaron a enviarme la misma con un acercamiento donde se le ven algunas rayas en el brazo y ya están diciendo lo peor, pitoniza. Que trató de suicidar. grande, por favor. Que ya van varias veces, mi amor, intento. Bueno, a lo mejor estaba jugando cruz y grama, no tenía papel, mi amor, y decidió entonces hacerse las rayitas en el antebrazo, señores. Eso es lo que pasa cuando a los niños es cuando a los niños le cargan responsabilidades que no le corresponden. Cuando quemas etapas no en el momento indicado. Esa niña desde pequeña sufre de problemas y cargas de su casa que no le corresponden. Ahora, ¿el brazo qué tiene? Mi vida, es que óyeme una cosa. Se raspó, se cayó y se raspó. ¿Qué? Que utilicé guantes, mora. Ay, mírame, cae aquí con la pita, pita, ¿dónde tú compras esos guantes? Mora, tú utilices esos guantes, mire, entonces todo eso te tapa cualquier marca de cicatriz. Cualquier pelo que tenga del mar. De guillet, de cuchillo, de mordilla, todo eso. No, y señores, de verdad, fuera de relajo, cuando una persona está atravesando por un episodio psicótico o de depresión y la gente le da en la herida, no está colaborando. Seamos más empáticos, por favor. Esa muchacha está pasando por una situación difícil, emocional, que quién sabe, ella hace mucho y te ayuda y ustedes dándole en la llaga. Tú sabes qué creo. Yo creo que ha generado mucho más interés el hecho de que el mensaje de DJ Sammy siendo su pareja sea completamente diferente al del manejador. No, y también se está lavando las manos en el mensaje. Exacto. Entonces, si tú como pareja estás entonces publicando algo que es diferente a lo que la persona que se supone es vocero de la carrera de ella está manifestando, la gente va a decir, alguno de los dos está mintiendo. Porque mira, en esta situación nuestro amigo hermano DJ Sammy, colocan el texto diciendo que ella viene con problemas desde pequeñita, que le está pasando situaciones, mi amor, que a todo el mundo le puede pasar. Mientras que el manager dice que ella tiene anemia, que está un poquito deprimida, que ya está en la casa, mi amor. Entonces, uno de los dos está hablando en buto. Textualmente dice, oramos por ti para que todo aquello que turbe tu mente desde niña, el señor Jesucristo lo reprende, lo reprenda y lo echa afuera. Está bien que ella tiene cosas que la turben desde pequeña y tiene que ser tratada, pero lo que le turba la vida a ella ahora mismo eres tú. Incluso, mi amor. Ay, diablo, yo pensé que esto iba a salir con otra cosa, mi amor. Esa niña tiene que salir de esto. Tira, este fulminante. Incluso, mi amor, el manager de nuestra amiga la Rose estaba quejándose con el periódico. ¿Qué dijo? Porque según él, él dice, moré, él no le autorizó para que tiraran como una nota de voz que él le mandó a ellos. ¿El periódico puso la nota de voz? Por eso, pero yo no he visto eso. ¿Tú no lo has visto? No. Pues averigua y búscalo. Porque no lo hubiese puesto porque él no me ha autorizado a poner la jodía nota de voz. Pero yo digo que cuando tú te comunicas con un periodista, mi vida, para darle una información, tú sabes que el periodista está grabando para tenerlo todo y después copiarlo, mi amor. Entonces, ¿no pueden estar hablando de un parate? el manager la está tratando de limpiar y sacarla del barro y viene Sam y dice de los problemas de pequeña, dime tú. Si el manager quiere limpiar también, entonces, que hable con los titulares o los medios que usaron como titular el siguiente, cantante Rubén Alvaro Mario ingresado de emergencia en el centro de salud, luego de haber intentado acabar con su vida. ¿Cómo? Entonces, después dice, el manager revela su verdadero estado de salud. Que mirando, mi amor, entonces, las marcas que ella tiene en los brazos. Vamos a verla de nuevo. Óyeme una cosa, ponme la marca de los brazos. Primero se dice que ella trató de quitarse la vida con un frasco de pastillas. Entonces, aquí se ven unas muestras de que ella ha intentado anteriormente hacerlo. yo lo que creo es que es el cabello que le cae en el cabello. El cabello del diablo no lo sabe dónde vas a ir. Óyeme, papi, mira, lo de la pulsera es real. Mira, por ejemplo, yo tengo el reloj puesto. Si yo me lo quito, se me ven las marcas del reloj. De pronto ya tenía una pulsa grande. No lo hagas rápido, mamón, porque... Ok, mira, el reloj está marcándome ahí. De pronto ella tenía una pulsa grande y ahí, pues, le quedó la marca. Sí, quizá tenía 18 pulsas grandes también y le quedaron las cicatrices también. Bueno, lo que yo le puedo recomendar, cae conmigo, more, lo que yo le puedo recomendar a el equipo de trabajo de mi amiga y hermana, la Ross, mi cielo, es que le quiten las redes sociales. Y que la internen. Óyeme, aunque no la internen, more, si está en la casa, un ejemplo, vamos a medicarla, vamos a quitarle el Instagram, vamos a quitarle, mi amor, cualquier tipo de comunicación hasta que ella se desintoxique, mi amor, de todos los comentarios porque ella se pone a ver estos tipos de programas y dice, coño, qué fuerte, me están acabando. No, mi vida, es un trabajo simplemente lo que uno está haciendo y uno comenta lo que uno ve. Mira, y quiero hacer elocuencia a algo, recuerda cuando Will Smith le dio la galleta al presentador de los Oscars. Que le dio una galleta así a DJ Sammy. No, no que le dio una galleta. ¿DJ Sammy le dio a ella? No, lo que yo quiero decir es que el mismo Will Smith en ese momento dijo, estoy cayendo en el hoyo, yo mismo me voy a internar, voy a dejar todo a un lado y voy a reestructurarme y volver al ruedo. Yo creo que el equipo debería incentivarla a ella para que haga eso, no le a redes sociales y le quiten del lado a un ente negro que le está moviendo la cabeza. Ah, pero tú estás entonces como Verónica diciendo que ella tiene un ente maligno por dentro. Se llama DJ Sammy. Pero tú se necesitas un exorcismo mío para dejar tu can. Y también estuvo muy mal hecho que publicaran eso que vemos en pantalla, la cuestión de la parte médica con la cédula. Y que también otras páginas no hayan hecho como yo que le puse la marca roja para que no se vieran sus datos específicos. Bien, bien, bien. Él que compartió eso. Seguramente no tiene madre ni hijos ni nada porque mira, es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo sería incapaz de volver a hacer eso. Perdón, de hacer algo así. Ay, ya le da vi. Tu parterita está apagada. Sí, sí, sí. No, no. No, no. Gracias.